¿Qué? ¿En... en... ¿Dónde estoy? ¿En dónde estoy ahora? ¡Princesa! ¡Princesa! ¡Ah, princesa! ¿En dónde ha estado todo este tiempo? La hemos estado buscando. ¿Y en yo? Pero yo no soy una princesa, soy Dalimi. ¡Ay! ¿De qué cosa está hablando, princesa? ¡Ah! ¡Rápido! ¡Hay que volver al castillo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Pero yo no soy una princesa! ¡Arre! ¡Pase! ¡Después de usted, princesa! ¡Ah! 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 Princesa, ¿en dónde se había metido? Me tenía muy preocupada. ¡Ah! ¡Yo no soy la princesa! ¡Ah! 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 ¿Cómo? ¡Ah! ¡Esa de ahí, soy yo? No lo creo. ¡La princesa es igual a mí! No lo creo. ¿Qué está sucediendo? Dicen que soy la princesa que pasa aquí. ¡Imposible es! ¡Wow! ¡Es increíble! Princesa, ¿de dónde has sacado esta roca? Vamos a ponerle el vestido correcto. ¡Vamos! ¿Sí? ¡Vamos, princesa! ¡Venga con nosotras! ¡Ah! Un vestido y accesorios, brillantes son mis zapatos, todo un banquete, instrumentos, la, 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 fabulosa y de lucir. ¡Es la princesa, sí! Siempre lo desee, la princesa soy, no lo puedo ni creer. ¡Qué felicidad ser la princesa Dalimi soy yo! ¡La princesa Dalimi! ¡Es fenomenal! La princesa soy, es lo que siempre soñé. ¡Ay! Yo deseo quedarme siempre en mi marción. ¡Princesa Dalimi! ¡Pues la princesa soy!